¿Qué es el momento más importante de la empresa en los últimos 28 años? Creo yo que es el momento más importante de la empresa en los últimos 28 años y estamos metidos en todo tipo de cosas, en una ampliación muy importante dentro de la empresa de superficie, de maquinaria y demás. Estamos metidos en una reorganización interna de toda la empresa y por si faltaba algo, pues también en un protocolo familiar. Estamos además en hacer el trabajo del día a día, que también nos toca. Es decir, tenemos un trabajo intenso, pero vamos para adelante. Es una noticia excelente, generalmente no hay muy buenas noticias en los últimos tiempos y bueno, pues la verdad es que tener una positiva como es este premio, pues es un honor y un orgullo para nosotros. He nacido allí, he vivido allí, trabajo allí, aunque tenemos un centro, la fábrica está en Fuentesaú, Cozamora, que está a 30 kilómetros de Salamanca. Entonces para mí es todo, es como mi hogar, mi trabajo y bueno, estoy encantado de vivir allí. ¿Qué le dirías a tú y yo de joven de lo que has conseguido hoy en día? Yo creo que no cambiaría nada, porque intentar cambiar el pasado es perder el tiempo. Lo que hay que cambiar es el futuro. ¡Suscríbete al canal!